Hola Hualte ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no Día adelante ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hay que seguir, artista, que gente más buena, hijo. ¿No salte un poco, tropi? Bueno. Siempre y cuando participa usted, artista. ¿Tropi un poquito? Bueno, bueno. ¡Este más buena, hijo! ¡Este más buena! ¡Este que trabaja con el corazón! ¡Vale, adelante un poquito la movión! ¡La movión, la fin! Bueno. ¡Vale, adelante un poquito el trabajo, ¿qué está? Sí, hay que llevarla siempre conmigo, hijo. ¡Siempre conmigo! Sí, estoy caminando, tío. ¡Alguien! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡Gracias!